el día de hoy en la casa de los famosos los famosos explotan debido a que las palabras que formaron siempre las estuvieron tirando o sea literalmente el día de hoy tuvieron dos rondas y solamente lograron formar dos palabras correctamente porque las tiraban en constante y bueno pues ya la palabra presupuesto estaba a punto de acabar lupe yo colocó su letra y cuando iba hacia atrás le decía me las han no dejarles no dejarles no dejarles suelten 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 y cortaron las cámaras pero como te dices cuenta en el clip es evidente que tiraron la palabra así que no solamente tiraron esa tiraron varias la palabra telemundo la palabra famosos la palabra presupuesto y de hecho está repitiendo la palabra para ver si en esa ronda ya le salía pero no simplemente no como te menciono muchas veces los famosos intentaron formar las palabras pero aquí lo que pasaba es que había atención tensión de que poco a poco las palabras se le caían y ya los famosos no estaban ni seguros de lo que estaban haciendo o sea literalmente ya no estaban muy seguros y solamente comenzaron a decir que no dejarle no dejarle es que está subido de allá y como puedes ver los gritos serán inmensos de igual forma y tirando todo levantando rápidamente así que es muy claro que ellos van a tener solamente la mitad del presupuesto están frustrados como te menciono pero bueno simplemente ya es resignación a lo que va a pasar porque si no lograron formar palabras mientras tanto también el chaca chaca estaba encendido on fire cuando estaban ahí los famosos pues vemos como una tras otra genera más tensión y simplemente caían y caían y todos ya resignados de nada otra vez y bueno pues ahí está la frustración máxima así que cualquier novedad que se te la estaré subiendo recuerda suscribirte es evidente que los famosos no tienen un presupuesto completo